Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Que bueno estar en la casa del Señor, cuantos estuvieron la semana pasada aquí Ok, la semana pasada hicimos un resumen de esta serie de temas Familias sobre la roca que hemos venido estudiando precisamente El tema, los errores más comunes que un soltero comete al buscar pareja Y hemos visto ya varios errores, la semana pasada hicimos un resumen extenso Hoy vamos a hacer un resumen corto, la idea al final de cuentas Es que cada uno de los solteros pueda saber cómo escoger una pareja Conforme al corazón de Dios, para que juntos formen una familia sobre la roca No son dos personas buenas uniéndose, sino dos pecadores que se han arrepentido De sus pecados y han declarado como Pedro, que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente La semana pasada dijimos que el primer error que un soltero comete al buscar pareja Es comenzar un noviazgo por las razones equivocadas Me siento solo, sola, necesito amor, necesito cariño, necesito compañía Yo bromeo siempre, si usted quiere compañía mejor comprese un chucho Los perros nunca fallan, son fieles, siempre están con nosotros El segundo error, hablamos acerca de que es saber que se quiere Pero no que se ofrece, todos sabemos que queremos y es lo mejor La pregunta es que estamos ofreciendo a nivel físico, a nivel espiritual A nivel académico, a nivel laboral, que estamos ofreciendo nosotros Tercer error, dejarse llevar por la emoción sin tomar en cuenta el tiempo Cuando uno se enamora o se apasiona por alguien, se vuelve loco Se me sacaron unos jovencitos y me dijeron pastor estamos locamente enamorados Queremos ser novios y queremos su consejo, que nos dice al respecto Que edad tienen 13 y 14 Hace cuánto se conocen, hace tres días pastor pero es algo instantáneo Es poderoso Ay ustedes, Proverbios 21.5 dice Los planes bien pensados pura ganancia Los planes apresurados puro fracaso El cuarto error es ver cuerpo sin ver corazón Se recuerda Proverbios capítulo 31.30 Engañoso es el encanto y pasajera la belleza La mujer que teme al Señor es digna de la manza Dijimos que no debían casarse con un proyecto Sino con la realidad comprobada de la otra persona Belleza interior antes que belleza exterior El quinto error es tener un círculo de amigos tóxico Hay amigos que son buenos amigos pero a la vez son mala influencia Por eso Proverbios capítulo 18 versículo 24 dice Hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano Hay amigos que llevan a la ruina Ayer hablaba con un joven me decía El 31 años me decía mira no sé qué hacer Me he apartado del Señor, me ha ido bien en todo Sé que Él me escucha pero estoy mal ¿Cómo comenzó esto? Todos mis amigos no buscan a Dios Siguiente error, sexto error Es aprobar todo antes de quien me gusta Sin tomar en cuenta la fe Primera de Corintios, segunda de Corintios 6.14 Dice no formen yunta con los incrédulos Que tienen en común la justicia y la maldad O que comunión puede tener la luz con la oscuridad El cristiano tiene un centro y es Cristo Y para Él vive y debe buscar una pareja que su centro sea Cristo El séptimo error es no tomar en cuenta las diferencias Fue lo que vimos la semana pasada Diferencias en edad, en cultura, en ingresos Y dijimos que cualquiera se puede enamorar de cualquiera Un joven de 17 se puede enamorar de una mujer de 65 ¿Se puede o no? Sí, pero ahora un precio es la diferencia Su matrimonio durará dos años Ocho años, veinte años Siempre hay un precio Lo mismo ocurre con el cristianismo El ser un discípulo de Jesús conlleva un precio Y es negarnos cada día a nosotros tomar nuestra cruz y seguirle Y por último El octavo error Es no terminar una relación de noviazgo por pena o temor Sucede que a veces comienza una relación de noviazgo sin conocerse La fase de amigos es donde uno se conoce y se desencanta y se aleja Pero aquellos Salud Aquellos Que vienen Y comienzan una relación de noviazgo sin conocerse ¿Qué es lo que pasa? Se conocen en el noviazgo y dicen No, 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 no es lo que yo esperaba Él no es, es que sí es guapo y todo Pero hay algo que no Es que cómo se enoja y cómo trata su mamá Y a los meses No, 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 no ¿Qué tiene que hacer usted? Quitarse la pena Y si ya puso todo sobre la balanza Decir, bueno, esto se acabó Y hablamos de la ilustración de la inyección Yo sé, los que inyectan generalmente no sé Tienen un deleite de aparecer con un platito De metal Con la jeringota Con lo que le van a inyectar a uno Y la sacan así como Agargan el frasquito Le echan el líquido Y ahí tiene que estar bien mezclado Y se le queda miedo No duele mucho Oye, tiene algo para que no le duela Y yo no conozco gente más mentirosa que ellos Pero No terminar una relación de noviazgo Y hablamos también que nosotros Debemos aprender A cortar de raíz No sólo cortar a un novio O una novia En una relación Sino a cortar de raíz Todo aquello que nos aleja de Dios Todo aquello que me está Interrumpiendo mi relación con Dios Nuestro Señor Hoy Vamos a ver los últimos Dos errores Que cometen los solteros Los más comunes al buscar pareja Y vamos a estudiar la historia De El hijo de Abraham Y Sara Aquellos Que tenían 90 años Sara Y Abraham 100 Cuando nació Isaac Su único Digo, créalo o no Dios hace milagros 90 Y 100 años Y vamos a ver cómo es que Isaac Encuentra a esa bella mujer Rebeca Para que fuera Su esposa Y vamos a ver también El último error Que yo le llamo La prueba final En las próximas semanas Vamos a estudiar Ahora Ya no hablando A los solteros Esta serie ha sido Una bendición Para muchas personas Incluso casadas Me encontré en el parqueo De la Frate Roosevelt A una pareja Y me dice el hombre Gracias pastor Por los temas Que bendición Han sido para mi vida Yo los hubiera Escuchado hace 30 años Si no me hubiera casado Con ella Y pues ayer Enterramos a esta persona Ella lo mató Ah eso es lo bueno Que la escritura dice Que para aquellos Que hemos sido Llamados conforme A su propósito Todas las cosas Ayudan a bien Y a lo mejor Tiene a su lado Una mujer que usted dice Señor bendito pastor Yo digo lo mismo No hace 30 Hace 20 Hace 15 Hace 10 Yo les digo algo El que está en Cristo Es una nueva creación Lo viejo ha pasado Lo nuevo Ha llegado Hay esperanza Así que la próxima semana Comenzamos a dar temas Ahora ya no para el soltero Sino para el soltero Con novia Está conmigo La mayoría de los problemas En el matrimonio Tienen que ver Con cómo nos conducimos En el noviazgo Pero no sólo eso Luego viene antes De casarnos Que tenemos que hacer Y por último Llegamos a los que estamos casados Eso va a ser Un caso Vamos a ir al libro De Efesios Para recordar Qué es lo que la escritura Nos dice a los esposos Qué es lo que le dicen A las esposas Qué es lo que hace Que una sociedad Sea pacífica Y productiva Pero vayamos juntos Al libro de Génesis Capítulo 24 Y versículo 1 Y leamos la primera parte De esta historia De cómo Isaac Encuentra a su pareja A Rebeca Génesis capítulo 24 Y versículo 1 Abraham estaba ya Entrado en años Y el Señor Lo había bendecido En todo Un día Abraham le dijo Al criado más antiguo De su casa Que era quien Le administraba Todos sus bienes Pon tu mano Debajo de mi muslo Y júrame Por el Señor El Dios del cielo Y de la tierra Que no tomarás De esta tierra De Canaán Donde yo habito Una mujer Para mi hijo Isaac Sino que irás A mi tierra Donde vive mi familia Y de allí Le escogerás Una esposa ¿Qué pasa Si la mujer No está dispuesta A venir conmigo A esta tierra? Respondió el criado ¿Debo entonces Llevar a su hijo Hasta la tierra De donde usted vino? De ninguna manera Debes llevar a mi hijo Hasta allá Le replicó Abraham El Señor El Dios del cielo Que me sacó De la casa De mi padre Y de la tierra De mis familiares Y que bajo juramento Me prometió Dar esta tierra A mis descendientes Enviará a su ángel Delante de ti Para que puedas traer De allá Una mujer Para mi hijo Si la mujer No está dispuesta A venir contigo Quedarás libre De este juramento Pero en ningún caso Llevarás a mi hijo Hasta allá El criado Puso la mano Debajo del muslo De Abraham Su amo Y le juró Que cumpliría Con su encargo Luego tomó Diez camellos De su amo Y toda clase De regalos Y partió Hacia la ciudad De Nahor En Aram Naharajim Allí hizo Que los camellos Se arrodillaran Junto al pozo De agua Que estaba En las afueras De la ciudad Caía la tarde Que es cuando Las mujeres Salen a buscar agua Entonces comenzó A orar Señor Dios de mi amo Abraham Te ruego Que hoy Me vaya bien Y que demuestres El amor Que le tienes A mi amo Aquí me tienes A la espera Junto a la fuente Mientras las jóvenes De esta ciudad Vienen a sacar agua Permite que la joven A quien le diga Por favor Baje usted Su cántaro Para que yo Tome un poco De agua Y que me conteste Tome usted Y además Les daré agua A sus camellos Sea la que tú Has elegido Para tu siervo Isaac Así estaré seguro De que tú Has demostrado El amor Que le tienes Que le tienes A mi amo Aún no había Terminado De orar Cuando vio Que se acercaba Rebeca Con su cántaro Al hombro Rebeca Era hija De Betuel Que a su vez Era hijo De Milca Y Nahor El hermano De Abraham La joven Era muy hermosa Y además Virgen Pues no había Tenido relaciones Sexuales Con ningún Hombre Bajó hacia la fuente Y llenó su cántaro Ya se preparaba Para subir Cuando el criado Corrió a su encuentro Y le dijo Podría usted Darme un poco De agua De su cántaro Sírvase Mi señor Le respondió Y enseguida Bajó el cántaro Y sosteniéndolo Entre sus manos Le dio de beber Cuando ya el criado Había bebido Ella le dijo Voy también a sacar Agua para que Sus camellos Beban todo Lo que quieran De inmediato Vació el cántaro En el bebedero Y volvió Corriendo al pozo Para buscar más agua Repitiendo la acción Hasta que hubo Suficiente agua Para todos los camellos Mientras tanto El criado de Abraham La observaba en silencio Para ver si el señor Había coronado su viaje Con el éxito Cuando los camellos Terminaron de beber El criado Tomó un anillo De oro Que pesaba 6 gramos Y se lo puso La joven En la nariz También le colocó En los brazos Dos pulseras de oro Que pesaban más de 100 gramos Y le preguntó ¿Podría usted decirme De quién es hija Y si habrá lugar En la casa de su padre Para hospedarnos? Soy hija de Betel El hijo de Milca Y Nahor Respondió ella A lo que agregó No sólo tenemos lugar Para ustedes Sino también tenemos Paja y forraje En abundancia Para los camellos Entonces el criado De Abraham Se arrodilló Y adoró Al señor Con estas palabras Bendito sea el señor El dios De mi amo Abraham Que no ha dejado De manifestarle Su amor Y fidelidad Y que a mí Me ha guiado A la casa De sus parientes Esta historia continúa Pero vamos a parar acá Yo le animo Que la lea en casa Vemos como este criado Va a ir a buscarle Una esposa A Rebeca Gracias a Dios En estos tiempos No nos buscan Una pareja Los papás Mucho menos Un criado Se imagina eso Yo recuerdo El día que mi mamá Me dijo Estábamos hablando Le digo mamá Y a quien crees Que es bueno para mí Ay señor bendito Cuando me empezó A mencionar los nombres Yo me retorcía En mi lugar Mamá no hombre Si la gran tribulación Es después Le digo no ahora Ahora escogemos Pero había un criterio Bien claro Que Abraham Le había dado A su amo Y es que no debía Ser de Cana Debía ser De su tierra De su tierra Y de su parentela Debía buscarle Una pareja De su misma fe Usted Como soltero Grábese esto Si usted es cristiano Debe casarse Con un cristiano No le digo Que el no cristiano No sea bueno Cuántos no cristianos Buenos hay No sólo digamos Buenos Sino buenos Está conmigo ¿Verdad? No, no Lo que ocurre Y lo hablábamos En los temas anteriores Es que para el cristiano Su vida gira Alrededor de Cristo Es un discípulo De Jesús Que no sólo va A la iglesia A los domingos Eso es parte Esa es la punta En el iceberg Es alguien Que vive Toda su vida De acuerdo A este libro Es alguien Que sabe Que es Pecador Que tiene Una naturaleza Pecaminosa Que está perdido Que tiende Hacia el mal Pero que tiene Un salvador Jesucristo Aquel que si vino A la tierra Dios que se vistió De carne y huesos Para habitar En medio de nosotros Ser tentado En todo Pero sin pecado Y entonces Poder convertirse En el único justo Que podía morir En lugar del injusto En la cruz Del calvario Y entonces Solo entonces Dios podía Justificarnos Sin pasar Por alto Su carácter De justicia Su esencia De santidad El cristiano Vive Para Cristo Nada tiene que ver La luz Con las tinieblas Dice la escritura Yo sé Que hay mamás Que aún Animan a las hijas Yo he hablado Con algunas Mire y su hija Tiene novio No pero tiene ya Un amigo Mire no es cristiano Pastor Mire no es cristiano Pero oiga Me diga pastor No es cristiano Pero es un buen hombre Es un buen hombre Ya tiene su dinerito Es Es un Un buen muchacho Mire no toma Porque el chapín así es verdad No toma Yo he visto a mamás Emocionarse Porque la hija Se encuentra Un hombre no creyente Y le repito Los no creyentes No son malas personas En el sentido De que No es que Todos sean viciosos Que todos sean Ladrones Que todos sean Perezosos Que todos sean No, 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 no Es más Que triste Ver que a veces Los no cristianos Son los que más Leen Y estudian Sobre la vida No, nada que ver Simple y sencillamente Es que Si su centro Es Cristo Usted Escoge pareja Con su centro Que es Cristo Se lo pongo así El que está en Cristo Quiere una pareja Que está en Cristo El que no está en Cristo No le importa Entonces vemos Que el criado Va y busca una pareja Para El hijo de su amo De su misma fe ¿Para qué? Para evitarle problemas Para que los hijos Crezcan en el mismo ambiente En el mismo Concepto de Dios Que para nosotros Es este Nosotros hablamos Del Dios No del Dios Del Dios De la Biblia Del Dios Que se reveló A nosotros Y que en forma Corporal De Jesús Se manifestó Y se vistó De carne y huesos Como dice Eugene H. Peterson Se mudó Entonces Dios Se mudó Al vecindario Llamado tierra Pero no solo eso Vemos que cuando Le pide que consiga A una pareja Para Rebeca A Isaac Una pareja Para Isaac Ni yo sé Que estoy diciendo Pero es algo así Está conmigo Buscándole la pareja A Isaac Llega el criado Al lugar A donde debía ir Y no Ahora Señor Te pido para El hijo De mi amo Padre 90, 60, 90 Señor Sin la imposición Sino natural Padre No llega así Que es lo que hace Ora Y ora Porque se manifieste Carácter No pide una mujer Preciosa Aunque Rebeca Dice que era Bella y virgen Pero no la pide Bella y virgen ¿Sabe como la pide? Con carácter Para él la hermosura Era un bello paréntesis Pero hay una hermosura Interior Que es mayor que todo Porque pide una mujer Esforzada Aquella que yo le pida Y me dé Y voluntariamente Le dé a mis camellos Esa será Jóvenes Eso es carácter Tiene un carácter Del demonio Esa mujer Pero que pasa En la calle Lo que sube A Facebook Y a Twitter Y a Instagram Y a Google Plus Y a Snapchat Y todo lo demás Todo es prefabricado Si está conmigo Si yo he estado Tuvimos una selfie Y entonces me meto Y yo No, no, no Salí mal Dice la doña del teléfono Y toma otra Ahora salí mal yo Pero está bonita Ella salió bien Y la suben O sea Son ensayadas Facebook es la imagen Ahora Encuentra un poquito más De la realidad En la que los amigos Lo taggean Si es que la persona Deja que lo taggeen Donde los amigos Ponen fotos Ahí se ve más Un poquito más El carácter Las viejitas nos decían Antes Las abuelitas Que nos decían Si querés conocer a Andrés Viví con el hombre Y no vaya a decir Ahora a todos los jóvenes Ala que palabra La de hoy Llega la casa Y la abuelita Mijo Y que habló el pastor Ay que palabra Mira abuelita Y a mí casi no me gusta Ahí porque me lleva Pero mire Que revelación Usted Y yo asterizo Me puse Cuando dijo eso Al pastor Y que fue Si querés conocer a Andrés Viví con el humes Mamá Yo me voy Con la Con la Carmen Un mes Total Si uno prueba un carro Y le gusta Lo compra Y si no 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 me refiero A eso Me refiero A que La imagen Es una cosa Y el carácter Es otra Y todos Tenemos debilidad De carácter Todos Por eso Necesitamos Un salvador Jesucristo Aquel Por cuya palabra Los cielos Y la tierra Fueron hechas Aquel Aquel Que si Cumplió Con la ley Aquel Por medio Del cual Dios Creó Los cielos Y la tierra Y nos Creó Para buenas Obras Entonces Busque Antes Que belleza Carácter Si está Conmigo Después Que usted Tiene Su pastelón En la luna De bien Usted Ahora No quiere Saber Nada De pastel Está empalagado Ahí Queda El carácter Sobre todo Hombres Yo sé que las mujeres Son un poquito Menos exigentes En esto No que no le guste Un hombre guapo No, no, no Es que Es que aunque sea Aunque le gusten Las uñas de las manos Dice aunque sea Todo lo demás Lo compensa Pero los hombres Generalmente Se van por los ojos Tercera cosa Que vemos acá Vemos Que es una mujer Que baja A traer agua Con un cántaro vacío Y si baja Tiene que subir Y tiene que sacar El agua Y tiene que llevar Eso a la casa Y viene Este criado Y le pide agua ¿Qué haría usted Si usted tiene Su tarea Que hacer ¿A qué jovencita Le gusta hacer Oficios domésticos? Yo no voy a alguien Que se despierte Y diga Que lindo Voy a lavar platos Que rico Si, si Vamos a barrer A trapear La calle Amado Gracias Señor Porque puedo servir A mi papi Y a mi mamá Yo no conozco Alguien que se despierte Y se arrodille de gracias Porque tiene que trapear Pero esta mujer Fue por agua ¿Qué habría pasado? Si esta mujer No fuera trabajadora Y con liderazgo personal No hubiera encontrado Al hombre de su vida Porque eso era Lo que el criado Oró Si usted le hubiera Pedido agua ¿Qué le hubiera dicho? Usted que es mujer Viene con el cántaro Si es chapina Y de las arganas Con trompas Y va en el camino Amargada Si va conmigo Y le aparece el criado Y le dice Sería tan amable De darme agua ¿Qué le hubiera dicho a usted? Perdone mis zapas No me dejan hablar Con extraños O sea ¿Qué le habría dicho a usted? ¿Qué le habría dicho? Perdone voy precisa No Esta era una mujer Con liderazgo personal Una mujer trabajadora Y con liderazgo personal ¿Está conmigo? Trabajadora Y con liderazgo personal Bueno no le digo Que usted busque una pareja Mujer solo así No Los hombres Tienen que ser trabajadores Y con liderazgo personal Yo he visto Y yo sé que nuestra Guatemala Es una nación diferente Y ha cambiado Pues antes El papá Desentaba a comer Y nadie hablaba Hoy es un relajo La mesa Gracias a Dios En nuestro país Todavía existen mesas Existe comedor Y todos comemos Alrededor de la mesa ¿Sí o no? Más si usted va A una célula A esos grupos pequeños De la frater Por las casas En donde debe ubicarse Si usted no asiste A uno para encontrar Familia espiritual Allí en ese lugar Eso es alegre Ahí encuentra Uno de los mejores amigos Y siempre en mesa Y si no alcanza En la sala En el piso En el garage En todos lados Y le decimos Que es refa Llevan chuchitos Rellenitos Atol de elote Ponche Chocolate caliente Todo lo demás No, no, no Ahí era una mujer Trabajadora Y con liderazgo personal Y yo sé que Guatemala Es un país En donde las mamás De antes Como eran también Y como son un montón Consentidoras Usted Yo recuerdo Llegado donde mi abuelita María Y era feliz Quiere más Dijo no, ya no Decirle que ya no Una abuelita Es como insultarla Vaya, déjeme Tengo un amigo Que íbamos a comer A mac Y después de comer Le dice que eres un postre No, y por qué Es que tengo que llegar A cenar a mi casa Es que mi abuelita Me regaña Si no le como Su comida Hijos servidos Se casa La jovencita El jovencito No sabe Ni hervir agua Ni siquiera Hacer huevos Duros Ni tibios De sal No saben Usted le da Una escoba Y así como No le atienen Y se la ponen Entre las piernas Yo sé que usted Se ríe Pero cuando alguien Se casa Y no sabe nada No hay risas Hay pleitos O sea Mujeres Y hombres Si creen que cocinar Es llamar A un número Un restaurante Esta era una mujer Trabajadora Y con liderazgo personal Busca una persona así Además Busca una pareja Que tenga compasión Por la humanidad Ella le pidió Él le pidió A ella de beber agua Y detuvo su camino Y bajó el cántaro Y le dio Y tenía que lavarse Las manos Ella estaba viendo Cómo se desperdiciaba Su agua Tengo que volver a bajar Pero no le importó Porque tenía compasión Y luego él bebió Y se sació Busque a alguien Que tenga compasión Por la humanidad Porque créame Usted Lo va a necesitar En este mundo Todos necesitamos compasión Usted le va a fallar A su pareja En un momento De enojo Le va a decir Cosas horribles Y necesita compasión Para recibir perdón Y restauración Pero no sólo eso Porque él decía Que a la que le pide Baje el cántaro Y me dé Pero tenía que salir De ella Algo aún mayor Y que de ella Salga Darle de beber Era los 10 camellos Que llevaba Cuando usted tiene sed Y termina una carrera Jugar fútbol Lo que sea Y llega al agua ¿Cuántos vasos se toma? Y agarra Y se sirve Tres, seis, cuatro Y ya está Un camello ¿Cuánto traga un camello? Yo investigué Dicen que tragan Toman agua Toman hasta 35 Galones de agua En seis minutos Encontré otros Que dicen No, no Lo máximo son 20 Hagamos el cálculo Con 20 galones 20 galones Y de ella Sale decirle Y yo Le voy a dar agua A sus camellos Esta no era Cualquier patoja Tenía compasión Hasta de los animales Si el cántaro Al cántaro Le cabían cinco galones Y eran 20 los que toma Cada camello Y eran 10 camellos ¿Cuántos viajes hizo? Esa me parece Pregunta examen Pero ustedes Así como No me recuerden Que lloro Estamos hablando Que si eran 200 Galones Y estamos hablando Que al cántaro Le cabían Cinco Cuarenta Viajes Si es que era así Si no Y el ar uno Y el camilla Jala Así como la miraban Ella como Corre y va de nuevo ¿Cómo terminó esta mujer? Yo sé Hoy todas las mujeres Cargan el pelo intacto Y maquilladas Todas como Pero después De 40 Acarreos ¿Cómo habrá parado ella? ¿Cuántos de aquí Acarrearon agua Alguna vez O acarrean agua? Yo llegaba Donde mi abuelita Santa Isabel Señor Bedito Decía Ojalá hay agua Porque si no había Nos ponían A acarrear agua Y mire El agua Pesa Una cubetía Y eso que el chorro Quedaba enfrente Y atravesaba Una toja La casa Porque allá Habían chorros Pero estaban De adornos Y llega A un A un tonel Todo oxidado ¿Está conmigo o no? Y de regreso ¿Cómo le quedaba La mano a uno? Todo pelado Todo corrido Diciendo Señor Bendito Así Se ha bañado Usted Con agua De tonel Yo me he bañado Con agua De tonel Bajo el cereno ¿Qué? Mire usted Mi amigo Me invitó A vivir En Villanueva Feliz Aquel Y todo Vamos a bañarnos Eran las 4 En la mañana Y va agarrando Aquel El guacal Y Mire usted Este debió Haber sido El papá De Tarzán Voy agarrando Yo el guacal Y la calle Mire que Es frío Ni le sale A uno el grito O sea no puede Es un grito No hacia afuera Es hacia adentro No sé por qué Cállese Cállese Yo bañándome ahí Y era tan alegre Porque en Guate Así es Uno crece Entre conejos Caínas Patos Y todo Si o no Ahí me echaban El guacalazo Y cuando Volte yo Temblando Ahí tenía Unos pijijas Ahí felices Pero no eran Eran camellos Los que estaban Bebiendo O sea Yo quiero Que usted Dimensione El corazón De esta mujer La disciplina Personal La diligencia Ella se ofrece Compasión Hasta por Los animales Y es que El necesitado Siempre Necesita Compasión Por eso Me encanta Cada uno De los miembros De la frater Que no crecieron Parados Sino sin Nada de dinero ¿Sabe por qué? Porque ellos Entienden Lo que es No tener Y el que entiende Lo que es No tener Es generoso El que entiende Lo que es No tener Es generoso Y da Y el que Siempre tuvo Pero puede Ponerse en el lugar De Y tiene compasión ¿Qué es eso? Ponerse en el lugar De También se convierte En generoso Por eso El evangelio Que le predica A usted Nada más Que usted Tiene a Dios Mago Para pedirle Todo Y vivir Como rico Olvidándose De los pobres Eso no es evangelio Es cualquier otra cosa Porque siempre Vemos en la escritura En el antiguo testamento A Dios defendiendo A la viuda Al huérfano Y al extranjero ¿Cómo quedó ella? No, no No es lo mismo Estar 45 minutos En el gimnasio Y que salga No, ella Bajo el sol Cargar todo eso Wow Toda sudada Despeinada Uh Pero esta era Si, solo si Al final de cuentas Era pariente Busca una pareja También Que además De tener compasión De usted Y hasta de los animales Tenga Un corazón De ser una Anfitriona generosa Le pregunto ¿Y ahí dónde quedarnos? Sí Y aún para sus animales Y hay forraje Para ellos Anfitriona generosa En nuestros tiempos Ser anfitrión Es abrir la casa Para que llegue La gente Unas horas En aquel entonces Era abrir la casa Para que las personas Durmieran Se bañaran Comieran Y usted A esos hijos De Dios Les daba Dinero Para que siguieran Con su viaje Está ahí conmigo Busque una Anfitriona generosa Sobre todo Hombres Mujeres Jóvenes Solteros No sean Pasmados No sean Atarantados Aprendan A liderarse A ustedes mismos Está ahí sentado El patón En la mesa Ay mamá Tengo sed Y la cara Y ahí está La cocina Sirva Me da tristeza Ver a las viejitas Con artritis Son las que sirven La comí Las patón De chadotas No O sea Usted no hubiera Pasado esta prueba Llega usted De visita A la casa De un amigo Usted ya está Casado Llega a ver al amigo Se sienta A la mesa En lo que Espera a que baje Porque ahí lo sentaron Y resulta que baja La hija Mayor Hola ¿Cómo están? Se siente Empieza a platicar ¿Cómo le ha ido? Y todo Ay aquí mire Con una Hace de que Que calor Ay verdad Que si Se levanta Ella Y va a traer Un vaso Con agua Y se siente Y empieza a tomar Ahora yo no me lo estoy Inventando Yo lo he visto Una jovencita Me dijo un día En una actividad Yo ya estaba casado Por supuesto Ella no ¿Vas a comer pastel? Si le dije Y me acerqué Y entonces Cortó su pedazo Y se sirvió Y se fue Y dije Ya sé Porque estás soltera Amiga No lo leímos Pero resulta Que los conoce No quiere comer No quiere nada Hasta que el criado Termine su llamado Y le dice Mañana Me tengo Que ir Le dicen No, no, no Por lo menos Una semana No, no, no Mañana Me tengo que ir Pregúntenle a Rebeca Y le preguntan a Rebeca Y dice Me voy Y se va Con sus criados Esta es una mujer Que es valiente Y decidida Para enfrentar Nuevos desafíos Valiente Y decidida Porque Génesis 2 24 Nos dice La pareja Nos dice Por eso el hombre Deja a su padre Y a su madre Y se une a su mujer Y los dos Se funden En un solo Papás Dejemos ir A los hijos Si está conmigo Déjelos ir Hay papás Que no los dejan ir Y hay hijos Y hay hijos Que no se van No les digo Ya no nos vamos a ver Ya no nos vamos a hablar No, usted llega a su casa Y así como Vamos a ver Que hay en la Rebeca Yo sé Cuando digo Dejaris No se Schultes Metidos Más de la cuenta Pero esta mujer Fue una mujer Valiente Y decidida Para enfrentar Nuevos desafíos Usted necesita Una pareja Valiente Esforzada Lo que queríamos Hoy entonces Es que usted viera Un error es No ver Estas seis cosas Que hemos estudiado Hoy En la vida De Rebeca Lea la historia En casa Y se va No por bella Se va por trabajadora Se va no por guapa Se va por su carácter Se va No Porque es famosa Se va por compasiva Se va no porque La escogen A pesar de esto Se va porque Es decidida Y el último error Y este es corto Es entregarse A sí mismo A una pareja Que uno no está dispuesto A entregarle A su hijo Entregarle A sí mismo A sí mismo A una pareja Que uno no está dispuesto A entregarle A su hijo Se lo pongo así Para que no lo confunda Para que no lo confunda Jovencitas Piensen en el hombre Que les gusta Para esposo Mejor dicho Mi hijo Mi hijo Mi hija Mi pareja Y estar tranquilo La jovencita llegó Conmigo Y me dice Pastor Mi novio es así Así Pero yo lo amo ¿Qué piensa? Y aconsejar A una jovencita No es fácil Porque va a decirle Pastor me dijo Que te corte Mañana amanezco Inconectado Entonces le pregunté Si tuvieras Una hija De tu edad Le entregarías Con los ojos cerrados A este hombre Para que fuera su hombre Por el resto de su vida Y dormirías en paz Y me dijo ella No Pastor No podría Si no se lo entregarías A una hija ¿Por qué te lo estás entregando? A ti Jóvenes Sus papás le dicen Mi hijo Ese patojo No Mi hija Ese patoja No Si usted es necio Entrale con fe Lo más probable Es que va a regresar Con la cola Entre las patas Llorando Y sufriendo Sus papás Saben más Porque se han paseado Más en la vida Saben más Porque han aprendido De los errores De otros Sus papás No son sus enemigos Son sus aliados Yo sé que aquí Hay todo tipo de padres Desde el que es Totalmente así como Dele mi hijo Vaya Dios Con usted Y a donde va No tenga pena Usted no me diga A donde va Se lo comporte Está el que dice ¿Con quién va? Fulano Sultano Mengano Pero en el segundo Número De DPI Está el que llama Ponemos un mesero Pero yo puedo decirles Si usted tiene un papá Extremo Y un papá demasiado En el otro extremo Lo ama No se pelee Con sus mejores aliados Porque el día Que no tenga plata El día Que no tenga Mujer Ni marido El día Que sea la vergüenza Del mundo Donde lo van a recibir Siempre Con amor Va a ser en su casa Va a ser allá En su familia espiritual El día de hoy Traemos seis libros Que te ayudarán En tu relación familiar En tus finanzas Y en tu ministerio Si necesitas consejos Para el cuidado De tu matrimonio Tus hijos Y tu hogar Te recomendamos Alas para tu familia Y escuela Para padres Si lo que buscas Son consejos prácticos Sobre mayordomía Y finanzas A nivel personal Familiar Y empresarial Fórmulas bíblicas Fórmulas bíblicas Recogen su experiencia Y recogen su experiencia Como esposo Como padre de familia Y como pastor De la Frater Una congregación De más de 15 mil miembros La cual ha sabido Administrar Aplicando los principios Bíblicos Que le han conducido Al éxito Encuentra estos seis libros Hoy En Frater Librería El mejor legado Visítanos en liceofrater.edu.gt Esperamos que logre Poner en práctica Este mensaje De edificación Y bendición Para su vida Comuníquese con nosotros Al PBX 502-2243-2243 O escríbanos A nuestro correo electrónico Info Arroba Frater Punto Org O visítenos En nuestra página De internet www.frater.org Ciudad de Guatemala